Saludos, saludos para los integrantes de esta mesa, que es una mesa mutante, ¿no? En algún momento la vamos a recuperar completa, pero hoy por ejemplo vuelven, hoy vuelven Antonio Mercader, buen día. Buenos días Emiliano, buenos días audiencia. Esteban Valenti, ¿qué tal? Buen día. Ah, Valenti había faltado. No, un día solo. La semana pasada. No, la semana pasada no la anterior. No, la semana pasada. Se ve que si yo no estoy se desmotiva y no... Exactamente, me falta el contrato. La semana pasada con algo raro, debatiste en la noche del miércoles con Ramela en televisión y a la tertulia... Y debe haber sido para dejar un recreo a los pobres y sufridos telespectadores y radioescucha. Bueno, sigo con la mesa, o en irse tú, que ha estado al pie del cañón toda esta semana. Yo sé que no he tenido licencia, buenos días. Pero el que no vino hoy es Ramela. No nos podemos juntar a Ramela y Valenti últimamente. En su lugar recibimos como invitado a Fernando Escriña, que era un viejo integrante de esta misma mesa. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, para mí es un gusto estar acá. Lo hemos tenido como invitado en las últimas semanas en otras. En otras tertulias. Hoy vuelve a la que fue su orilla. Pero este es su hábitat de los jueves. Me siento en casa, de verdad. Y además recompone la realidad nacional, futbolísticamente. Ah, bueno. El gobierno confirmó anoche que Cosmo desistió de comprar los siete aviones Bombardier que pertenecían a Pluna Sociedad Anónima, lo que implica que no hará uso del derecho adquirido en la subasta del primero de octubre. Y que además, esa empresa transmitió su disposición de acudir a la justicia en caso de ejecución de la garantía puesta para el remate. En un comunicado que Presidencia publicó en su sitio web sobre las ocho de la noche, se subrayó que un eventual juicio en ese sentido puede perjudicar el objetivo de reapertura de una aerolínea con esos aviones. Pero advirtió que el Estado debe atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente y así será. Ahora, tiene otros párrafos el comunicado, enseguida los veremos, pero sobre esta, la parte medular, lo que más se aguardaba ayer, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Bueno. Fernando. Como abogado, yo siempre digo, cuando uno contesta una demanda o promueve una demanda, tiene algunos argumentos fuertes y algunos que se ponen cuando no hay argumentos. Este argumento de una posible medida cautelar y de una dilación de seis meses que aparentemente era el que había manejado el Poder Ejecutivo hasta ahora, es, lo digo con total franqueza, un disparate. El tratado de inversiones con España, que lo tengo acá, efectivamente trae unos meses de intermediación allí, pero de ninguna manera supone un enlentecimiento de esta situación. Yo, francamente, estoy contento que finalmente no se haya hecho lugar a la moción que se votó en el Senado en el sentido de comprar el boleto, porque me parece que ese era ya el sumum del disparate. Creo que acá, del origen de esto, hay un problema. A uno de chicos le enseñaban, nunca tapes una macana con una macana más grande, porque capaz que la primera tiene solución, la segunda no va a tener. Acá ha sido una sucesión de errores que quisieron amparar una negociación y un negocio que en el origen fue malo. Quizá el Estado debió haberse sincerado en un principio y decir, bueno, queremos tener una aerolínea de bandera nacional, bueno, ¿cuánto sale eso? El Estado debe o no, porque esa es una decisión política, esto se encaró finalmente como un tema comercial, si valían 137 millones o no, y eso derivó en una macana tras otra, porque en el origen de esto está tratar de salvar una realidad incontrastable. Estos aviones no valían eso. El Estado garantizó el 100% teniendo el 25 de las acciones, y no hubiera sido mucho más sincero haber dicho, señores, ¿por qué no nos planteamos frontalmente si debemos tener o no una aerolínea? ¿O en ir, tú, cómo viste la resolución de ayer? No, yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hacía Fernando. No, realmente, quiero decir, primero, pensar que Cosmos va a hacer una demanda contra el Estado uruguayo y que eso sea un problema, realmente me parece, es poco serio decirlo, realmente es muy poco serio decirlo. Un comprador en un remate que ni siquiera le pagó la comisión al rematador, ¿a quién va a demandar? Y porque un senador dijo no sé qué cosa, eso justifica... Una empresa fantasma, ¿no? Realmente, pero que eso, digo, si eso se utilice como argumento para decir que obstaculiza o que complica el problema de pluma, realmente no existe, ¿no? Después, comparto, ¿no? Me parece que es una cosa de sentido común que si se quiere tener una línea aérea y eso cuesta tal cosa, y es una decisión estratégica, es increíble, estoy repitiendo exactamente el mismo, pero es el mismo razonamiento que me parece. Veo que no es un razonamiento que tenga un color partidario, me parece que es el razonamiento del sentido común. Bueno, está. Y si se hizo un mal negocio al asociarse con Ligga, más vale asumirlo, decirlo, y ver si realmente precisamos o no la línea aérea y, bueno, ¿cuánto le cuestaría al Estado tenerla? Yo creo que es el... Ahora, me parece que lamentablemente seguimos por caminos, este, es decir, me parece que el último y ya inadmisible error es pretender presentar como un éxito lo que en realidad es un desastre, es decir, lo del remate y toda esa salida. No era ningún éxito, fue una cosa inventada. Disculpe, digo, lamento si alguno lo siente mal. Me parece que, lo digo porque me parece que estamos a tiempo de un sinceramiento y decir, bueno, esto se hizo mal y vamos a la realidad, no hay comprador, no hay nada, pero no sigamos inventando ahora un fantasma de un posible juicio de Cosmo, porque no es verdad, es imposible. Aparte, imagínate la contracautela que le iban a pedir para hacer un lugar de manera cautelar. Pero no hay juez que pueda condenar a un mejor postor en remate que no pagó ni la comisión. ¿Qué va a decir que el negocio se frustró? Es una barbaridad. Bueno, ¿sabés que yo recién le hacía una pregunta a propósito de... del mecanismo que se diseñó, este de la subasta, y cómo se la armó al senador Galo? Bueno, le preguntaba a propósito de autocrítica en ese sentido, y vienen varios mensajes de los oyentes que dicen, ah, con el diario del lunes es muy fácil hacer un planteo como este. Pero estas cosas las dijimos acá varios, mucho antes del remate. A eso iba, de las advertencias a propósito de que el procedimiento que se estaba siguiendo tenía muchos problemas y era muy probable que condujera al fracaso, de esas advertencias se habló a tiempo, no ahora, después que se sabe el resultado. Bueno, Esteban, Antonio. Bueno, yo la verdad que de este tema estoy hasta la coronilla, por dos motivos, lo quiero reconocer. Uno, porque la verdad es que debe ser el tema que ha ocupado más espacio en la tertulia de jueves y en la tertulia y en la agenda nacional, y segundo, que para mí es un tema muy incómodo, lo quiero decir claramente, no me voy a lavar las manos. Yo ayer me levanté, como todos ustedes, con una visión de qué iba a pasar, leyendo todos los diarios, me levanté como ustedes, que no es la posición de Danilo Astori, y lo quiero aclarar porque hay un diario hoy que miente, que es El Observador, que especula la posición de Danilo Astori en el Senado sobre el tema de votar en la bancada y después llevar al Parlamento. Eso fue una decisión de toda la bancada y de todo el Frente Amplio. Es decir, esa especulación de que Mujica contra la opinión de Astori, eso es falso desde el comienzo, eso es lo único que sé. De todos modos, lo que sí hubo fue un comentario que hizo el senador Baráibar en cuanto a que la idea de ese punto a incluir en la moción la había marcado, la había propuesto. Baráibar otra vez más, no, Baráibar otra vez más, no es cierto, la propuso después de todo un proceso previo, porque era el presidente, digamos, del Parlamento y estaba en eso, pero no es una propuesta, es una propuesta del conjunto. Acá, los errores políticos son, obviamente, de quienes tienen la responsabilidad política y los errores de carácter técnico es de quienes tienen la responsabilidad ministerial y hay que asumirlo, y yo creo que lo hemos asumido como tal. Ahora, yo, no, 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 déjame terminar, déjame terminar, no me estás entrevistando, porque si no, no puedo ni siquiera desarrollar mi pensamiento. Entonces, y sí, disculpame, yo creo que es notorio que si vos vas a una interpelación feroz y a una agenda política feroz durante todos estos meses, no es solo por culpa de una oposición feroz que durante todo el tiempo hizo todo lo posible para que fracasara todo, sino porque se las diste servidas, vamos a tener las cosas como son, porque si no en política parece que todo es, no, no, es decir, era previsible, era previsible, que la interpelación, y mucho antes, cuando vos estabas ofreciendo los aviones, te decían no, no cuestan tanto, cuestan tanto, y eso se sabe cualquiera que es una negociación todavía más difícil, es así, pasó así, la oposición se pasó diciendo que los aviones costaban 80 millones, ¿verdad? Y eso es muy difícil. ¿Sabes qué pasa? En la familia, nadie va en la familia, y si vos estás vendiendo una moto, uno de los de la familia, porque te tiene bronca, dice que cuesta. El motor está fundido. Exactamente, le faltan los frenos. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es los que compran aviones, mirá que salen un poquito de aviones. Claro, claro, pero yo creo que era también una negociación con muchas otras cosas. Yo termino con un detalle. Yo, a partir de ahora, voy a tomar una lección de lo que ha pasado, y es, voy a opinar sobre los hechos. Está difícil eso. No, pero voy a opinar sobre los hechos, porque el problema es que lo que no me quiero sumar, esa es la especulación. Yo, hasta que no sepa cuáles son los motivos, porque los motivos por el cual se planteaba el tema de comprar el boleto para empezar de nuevo y tener todos los elementos, etc., más allá de lo jurídico, acá lo que estaba es el planteo político de poder tener una situación de ese tipo. Muy bien, yo más o menos los había asumido. Ahora, para saber el cambio, tengo que saberlo, no los tengo, porque el comunicado de la presidencia no los aclara en ese sentido. Es un comunicado lleno de círculos. Yo no lo entendí. Lleno de círculos. Entonces, creo que los debe tener. Yo voy a apoyar al gobierno, voy a seguir el tema, pero quiero reiterar, me parece que el problema de fondo está planteado igual que al principio. No tenemos una solución para la compañía Bandera, lo único que tenemos solucionado es que la conectividad está casi cubierta. Bueno, yo estuve 15 días en el exterior, seguí el tema en lo que pude, y estoy francamente entre desconcertado y azorado, ¿no? Vi cosas, creo que esto de Pluna es de antología todas las cosas que han pasado, desde aquel comienzo donde el presidente de Cuxa se mostró interesado en comprar aviones, y una compañía de transporte terrestre de la ciudad dijo que podía ser comprar aviones. Digo, hemos oído los disparates, la acumulación de disparates que se ha hecho en toda esta historia. Lorier negociando con Chávez y amenazando a López Mena, a la custodia del Perú. Me he enterado de cosas absolutamente increíbles, ¿no? Yo diría, como síntesis, quizás lo mejor es remitirme a las palabras que la presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier, pronunció hace pocas horas ante un grupo de correligionarios sintetizando este episodio, y dijo que nosotros, los del Frente, con este tema de Pluna, textual, estamos en el horno. Claro que están en el horno, están en el horno porque se metieron en el horno. Y no es la oposición la que los metieron, se metieron solos en el horno y se siguen metiendo cada vez más en el horno. Y agregó Mónica Javier, presidenta del Frente Amplio, en un ejercicio de sinceridad que debe ser muy elogiado, porque pocas veces se ven estos reconocimientos y estas autocríticas. Dice, en el tema de Pluna, estuvimos mal por inexpertos, inútiles, por malos políticos o por lo que sea. Comparto 100%. Acá lo que hubo fue falta de experiencia, inutilidad, incapacidad absoluta y malos políticos. Malos políticos, me parece que además acierta plenamente la senadora Mónica Javier. Yo escuché al vicepresidente de la República, Danilo Astori, ayer, fue de las primeras cosas que escuché cuando volví al país, completamente convencido de lo bien que estaba todo. Diciendo, no, pero mis ministros han estado maravillosamente. Lo que ha dicho Caloia es perfecto, está todo muy bien, se ha hecho todo muy bien. Pero digo, ¿en qué país vivimos? ¿Creen acaso que somos todos idiotas? Que no nos damos cuenta que esto ha sido de una impericia manifiesta. Que esto es como una tomada de pelo. El señor Caloia, por el que tengo respeto personal, ayer en un programa de radio, dijo, bueno, el banco gana 180 millones de dólares al año. Que los gana por su condición de Banco República, que tiene determinados beneficios y cobra determinados porcentajes por importación, dejemos ahí por qué los gana. Dijo, ¿qué son 13 millones de dólares? ¿Podemos ponerlos? ¿Cómo? ¿Qué son 13 millones de dólares de nosotros? ¿Le vamos a poner por qué? Nada más que para que quede bien él y su famoso aval. Digo, aquí se están diciendo cosas muy, muy, muy graves. Y lo peor es que se dicen desde una postura de soberbia, de arrogancia, de autosuficiencia, que no corresponde. Aquí, como dice Mónica Javier, se ha actuado mal, se han actuado de manera... Y vuelvo a repetir, para que la audiencia lo tenga claro. La presidenta del Frente Amplio dice, estuvimos mal por inexpertos, inútiles y por malos políticos. Punto. Y comparto 100% lo que dice Mónica Javier. Yo creo que hay una cosa que Mónica Javier no dice. Y es que a mí me parece que pretender tener siempre éxito, pretender presentarse siempre como el que tiene las soluciones maravillosas, a veces es un error. Yo creo que es mucho mejor y todos estaríamos más... A una hora, a una hora, si se pasa raya, se deja de inventar fantasmadas para un lado y para el otro. Y se dice, bueno, acá lo que pasa es esto, aún con todas las cosas... Y bueno, y se le busca una salida. Porque ahora que... Comprar el boleto... ¿Comprar qué? Comprar el boleto... ¿Qué se le va a comprar a un tipo que no pagó ni la comisión? A una empresa facturada. Pero eso no se hizo, así que por lo tanto... Bueno, pero es revelador de cómo están funcionando las cabezas. Después, inventar un fantasma que es de la posibilidad y que eso salga en un comunicado de presidencia diciendo que el juicio que puede hacer Cosmos es un elemento a tomar en cuenta para decidir... A mí me preocupa mucho más... Pero es absurdo, Esteban. ¿Por qué no decidir que a los aviones? Déjame terminar. Lo digo en sentido positivo. ¿Por qué no agarramos, nos incelamos, la cosa es así y se acabó? Antes de seguir cometiendo nuevas macanas que cuestan plata, que traen daños políticos, la sinceridad en este caso me parece que sería lo más sano, lo más astuto. Y a veces creer que se puede tapar el sol con el dedo y decir qué es lo que no es, complica mucho más. Complica mucho más. Políticamente complica mucho más. Y además yo creo que faltó criterio político y hubo errores del inicio. Es decir, los ministros Lorenzo y Pintado convocando a los dirigentes de la oposición para decirle, bueno, señores, mire, en realidad estamos cerrando pluna por culpa de ustedes, pero en fin, vamos a tratar de arreglarlo. Es una forma similar a la que utilizó el presidente del Banco República cuando inicia, yo creo que lamentablemente se equivocó, inicia su exposición atribuyéndose todos los méritos que seguramente tiene. Yo lo he reconocido públicamente. No en este caso. No en este caso, me refiero a su gestión. Dase un desarrollo de su gestión. Inicia, antes de ingresar al tema, una crítica a la situación del Banco cuando él asume, totalmente fuera de tema, fuera de objeto de lo que se estaba diciendo, y, digamos, atajándose de una defensa que después yo en el transcurso de la interpelación yo me la expliqué. No hubo nadie que defendiera al Banco de la República, excepto Michelini en un intento allí, dijo que prefería un presidente prudente y no un charlatán, etcétera. Pero Agassi saludando, explicando por qué no iba a hablar, o el propio senador Martínez, en una especie de pedido de palabra para saludar a la bandera. Soledad absoluta para el Frente Liber Sereñi, pero la más absoluta soledad y uno dice especulaciones, y yo comprendo lo que dice Esteban, todos estuvimos especulando, pero ¿cómo arranca esto? Cuando el tema del aval se le pregunta al presidente del Banco de la República, todos sabemos lo que pasó con la ley, hay acreedores damnificados, hay gente que quedó con dificultades muy grandes, es una ley muy opinable, y dice, bueno, esto es como cuando uno le da una fianza a un amigo, según la confianza que le tengas le das o no la garantía. Ese fue un error, no se puede manejar así, porque además el Banco de la República, Caloya, tampoco lo maneja así. Entonces, ¿para qué esa bravuconada? ¿Para qué ahora salir a decir a los senadores en el Senado, ustedes tienen inmunidad, y por eso si yo la tuviera? ¿Por qué el presidente del Banco de la República se pone al frente de un trabajo que deben hacer los senadores? En todo caso, en todo caso, lo que debía haber, como debía haberse encarado esta interpelación, es con las normas, si es que entendía que se amparaba esto en el secreto bancario, cosa discutible, pero convengamos que está en un límite opinable, pero está en un límite opinable. El artículo tal de la recopilación de normas dice que yo debo hacer tal y tal cosa, la hice. El artículo cual dice que cuando se otorga un aval, porque lo dice expresamente la normativa del Banco Central, se deben tomar los resguardos para poder recuperar en caso de tener que pagar, también lo hice. Yo no digo que hay que ventilar este asunto, pero, y concluyo con esto, yo pensé que ¿quién asegura estaba este aval? Y dije, bueno, tiene que ser, cuando se dijo que había una garantía perfecta, tiene que ser un depósito en el Banco Central, de alguien, o bonos, o papeles del Estado Uruguayo, o papeles de Estados Unidos, y llegué hasta a pensar que hubiera una fianza del Ministerio de Economía y Finanzas, como la que sí existe para amparar la deuda que Pluna tiene hoy con el Banco de la República. Pero después dije, ¿pero cómo? Eso no puede haber sido así. Porque no debe haber sido así. Entonces, ¿cómo no se quiere que uno especule? Esteban dice, y yo lo comprendo, hay que atenerse a los hechos, hemos hecho un enorme esfuerzo por atenerse a los hechos, pero los hechos no se denuncian. Primero, lo que tú describís, habla para mí, habla bien de Caloia, y después que los senadores se lleven su parte. Está claro. Es decir, no me habla bien de... Es decir, Caloia es alguien que en todo esto, lo dijo desde el principio, lo que hizo es tratar de que el gobierno tendrá sus limitaciones formales, no lo sé. Yo no soy un especialista, vos sabés, pero yo no lo sé. También sé que el representante del Partido Nacional en el director del Banco de la República actúa totalmente diferente que el director del Partido Nacional en el Banco Central. Totalmente diferente. Uno ateniéndose rigurosamente a determinada norma y el otro no. Pero bueno, eso lo decidirá incluso la justicia, pero no importa. Eso es materia opinable. Lo que dijo Caloia es que esto era un gran tema político, lo es un gran tema político, y que él trató, como en otros temas, de ayudar al gobierno a resolver un gran problema político. Mirá cómo le pagó el gobierno, ¿no? Porque el MPP es el gobierno. No es solo el MPP. Yo en esto... ¿Quién va a ir a declarar ahora? Yo tengo un artículo escrito, por lo tanto, no lo digo con el diario el día después, aparecido el lunes, por lo tanto, escrito la semana pasada, que se llama El FLS en la crisis. Yo asumo plenamente que este es un tema que nos enviste directamente. Hay dos cosas que yo reivindico. Hay dos cosas que yo reivindico fuertemente. Independientemente de que el balance para hacerlo final, incluso con todos los aspectos negativos, va a haber que hacerlo al final. Porque este proceso está todavía en medio del salto. Donde cae no se sabe. No, no, vamos a ver cosas peores. Bueno, yo lo que digo es que voy a esperar eso. Ojalá que no. Uno de los elementos que no tuvimos en cuenta es que la oposición y determinadas cosas iban a suceder necesariamente. No por maldad del oposición. ¿Qué quiere? Pero no por maldad. Lo dije ya por qué. Lo dije ya por qué. Entonces, pasaron un poquito más de lo que era esperable. No importa. Eso, en un cálculo político y en un análisis político, en una prospectiva hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que te van a hacer eso, te lo van a hacer. ¿Está? Y es absoluta. Pero imagínate si el frente... Voy a meter a mirar el razonamiento. Es más así. La pregunta de si hubiéramos estado nosotros en la oposición, posiblemente sobre eso hubiéramos sido tan feroces. No sé. Yo recuerdo a Tabaré Vázquez en medio de la crisis bancaria recorrer los canales hablando a favor de los bancos de los cuales no teníamos ninguna garantía. También pidió el default. No, no, pero eso está hablando de otra cosa. El default lo pidió y después Feneraciones Unidas dijo que Uruguay se recumplía. Yo estoy hablando de cuando estábamos en medio de una situación inmanejable totalmente. Ahora, quiero terminar con un detalle. Nosotros lo que no hicimos y podíamos haber hecho es en lugar de explicar lo que iba a pasar sobre Baric, Plugun, etcétera, es tirar el problema para adelante como no se hizo no solamente en este tema, sino en muchos otros temas no se hizo. se cometió el error y bueno, cuando haya que hacer el balance yo creo que es inexorable hacerlo porque si una fuerza política no demuestra la serie ante sí misma para ver qué hacerlo. Pero quiero decir que nosotros lo que no hicimos fue agarrar el problema y tirarlo para adelante para que explotara y explotara donde corresponde. Lo tiraron al peor lugar. Lo tiraron como... Se sigue tirando. Estamos hablando del problema... Para otro gobierno. Lo tiraron al tacho de la basura. Yo quiero decir una cosita antes del corte. Al día siguiente del remate en esta mesa varios dijimos varios dijimos que el remate no nos convencía que el caballero de la derecha con su cara oculta y fotografiado solo de atrás era hartamente sospechoso que el aval que el Banco República había dado merecía las más severas dudas y recibimos una oleada yo recibí particularmente de mails de mensajes de texto diciendo escéptico siempre bombardeando al gobierno no creen en nada les duele esta gran salida esta venta que hemos tenido todo tipo de denuestos que se nos dijeron acá y afuera bueno era en aquel momento se veía venir el desastre y el mal manejo que ahora se confirma y que va a seguir porque el gobierno sigue errando día a día se sigue autocorrigiendo y sigue tratando de sacar partido político de una situación donde como dice Mónica Javier tiene todas las de perder los únicos beneficiados son los letristas para el carnaval que viene pero no se animan los letristas son todos los letristas no se olviden se olvidan los letristas no te preocupes se han perdido la sacralidad todo